El Parque Tangamanga es uno de los principales atractivos de San Luis Potosí. Lagos, patos, áreas verdes, un teatro, un zoológico, pistas y canchas deportivas, entre muchas otras cosas. ¿No sería maravilloso tener un patio personal con todo esto? Bueno, pues al menos 420 hectáreas de cientos de viviendas colindantes, edificios de departamentos e incluso Plaza Citadela, a través de su gimnasio, pueden tener acceso y lucrar con este patio trasero los 365 días del año, las 24 horas del día. Según una investigación llevada a cabo por el medio local Astrolabio, al buscar saber cómo diantreses que se otorgaron los permisos para que las viviendas contaran con estas puertas de acceso, entrevistando a vecinos y diversas autoridades responsables del Parque Tangamanga 1, se detectaron contradicciones y falta de documentos que prueben que se les concedió autorización para construir los accesos privados al parque que explotan a su antojo. Ahora, por supuesto que tenía que salir alguien a decir que no es cierto. Y el primero en brincar fue Steven Samarro, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, quien también preside el Consejo de Administración del Parque Tangamanga. Sin embargo, reveló que existe una solicitud de permiso para que las construcciones comerciales aledañas al Parque Tangamanga 1 cuenten con un acceso de emergencia. Misma que dijo no podría ser utilizada con fines de lucro, pues de lo contrario se clausuraría. Como es el caso de Plaza Citadela, de la que además se ha rumorado en muchas ocasiones que por las noches tiran su basura y desechos al parque. La información de Astrolabio también deja claro que no hay normas establecidas para los usuarios de los accesos. Y que, además, está prohibido contar con ellos en la zona de peligro del parque, pues en caso de accidentes la administración no se hace responsable. En un recorrido se confirmó la clausura de diversas puertas cerca del borde del canal que han sido reabiertas por los habitantes. El hecho de que los dueños de los negocios, departamentos y las viviendas intenten ocultar sus puertas confirma que están aprovechándose de forma indebida del espacio público. Y lo peor, con la complicidad de las autoridades que ubican perfectamente las puertas. Pero se han dicho a la espera de que alguien las denuncie. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los habitantes de colonias colindantes tienen derecho a hacer uso del parque de los potosinos como su patio trasero? ¿Así como que empresas y comercios lucren con este espacio recreativo? ¿O de plano el gobierno del estado debe obligar a estas personas a levantar bardas en la colindancia al parque? ¿Y deben sancionar incluso a las autoridades que se hacen de la vista gorda? Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Clicks.